Estamos acá en Vamos La Banda, como siempre, como todos los jueves, una banda invitada, una banda platense, en la cuna, en la ciudad de La Plata, cuna del rock nacional indiana. Una banda que personalmente conozco y he tenido el agrado de haberlo tocar en vivo. Estamos acá con Pablo, el vocalista de La Banda Indiana, una banda que ya tiene años, ¿no? ¿Cuántos años tienen ustedes? Tenemos ocho años. ¿Ocho años? Bien, bastante. Es muchísimo. Yo tengo el agrado o el desagrado de conocer a dos integrantes de La Banda, uno muy amigo mío, baterista, Nicolás Poggi, que además es periodista allá en Capital Federal. Pero bueno, saludo también para Nicolás y el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Bruno. Bruno, Nicolás y el otro, el guitarrista, Simón. Simón, bueno, saludo para todos. ¿Siempre fueron los mismos integrantes desde el principio? No, tenemos un puesto maldito que es el guitarrista, como que toda banda en general tiene un puesto... ¿Es el puesto maldito? ¿Qué significa el puesto maldito? Y viste que, por ejemplo, el resto de Chili Peppers siempre cambian a guitarrista. Los tres siguen iguales y cambia a ese, bueno, ahora no se me ocurra. Hay otras bandas que el baterista es el que se va y siempre entra otro. En este caso, como que teníamos un guitarrista que era mi hermano, se fue, llegó otro, se fue, y ahora está Simón, que esperemos que se quede así forever, pero después la base somos los mismos tres, la base rítmica. Y el único que se va y viene es el guitarrista. Bien, y yo siempre pregunto porque, digamos, es parte de la esencia de toda banda, este... El nombre. El nombre, la cuestión del nombre de la banda, ¿a qué se debe el nombre? El nombre, un día estábamos de vacaciones con unos amigos y había una chica que se llamaba así y nos... ¿Viena? Sí, y no sé por qué, nos pareció lindo el nombre, después la primera fecha se acercaba, la banda aún no tenía denominación y el que organizaba la fecha me dice, bueno, pero tengo que hacer el afiche. Y justo yo estaba leyendo un libro de Carl Vanewood, Matadero 5, y él es de Indiana, justo agarré la solapa del libro y como combiné ambas cosas y dije, Indiana. Mirá que bueno. Sí, es así. Está bueno el nombre. Sí, es raro, a veces no me gusta, otras veces me agrada. Tienen momentos. Tienen momentos, a veces me pareció como medio ñoño, pero... Nah, nah. Tenía que llamarse Demencia Finguinario o algo así. Más metalero, voy a decir. Más metalero, más punk. Pisando gallina, por ejemplo. Bueno, más allá de... Yo te lo dije con la cuestión. No, pisando pollito. Pollito, gallina, porque a mí se me vino el postero de adentro, así que pisando... Vos, Juan, me parece que no estás para poner nombres a las bandas. Bueno, pero hay banda, por ejemplo, en inglés que tiene un nombre raro, que nosotros, Pistolas y Rosa, por ejemplo, Guns and Rolls. Ah, te suena copado porque se alcanza un raro. Pero que es el Pistolas y Rosa. Sí, hay muchas bandas. Claro. Catupecu Machu, al principio se me ha reído mucho. Claro, lo que pasa es que después ya asociás otras cosas con el nombre. Claro, claro. No es como el nombre solo. Igual hoy por hoy, si tuviera que darle un consejo a una banda nueva, es que busque un nombre que sea fácil de googlear. Sí. ¿Ah, sí? Y de pronunciar. Pero Indiana es una banda que la pones en Google y aparece Reggie Miller, de Indiana Pérez. Es millón de cosas, claro. Ah, es verdad. Es verdad eso. En ese sentido lo digo, sí, que si vos googleás te aparece una banda con un nombre determinado, por ejemplo, Catupecu Machu, enseguida te va a aparecer las cosas. Es verdad, es verdad eso. Es un buen consejo, mira, acá de Pablo para las bandas jóvenes platenses, de ahí que ponga un nombre que sea, en principio rebuscado, pero digamos que después pongas eso y te aparezca todo esa banda. Hay una banda acá que se llama Pérez y un día estábamos hablando con ellos y… Cuidate. Chao. Lo googleás. Cuidate, aparecía el Pérez de Nueva Zelanda que subió un video del perro en… No, 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 lo pides. Che, ¿y tienen planeado tocar ahora dentro de… Sí, tocamos el primero de noviembre, tocamos en el Moura, que es sábado, después tocamos en Ciudad Alterna el 22 de noviembre, que eso. Bueno, lo vamos a estar recordando acá para cuando se acerque la fecha. Es un buen festival, el más lindo de la plata Festival Terna Después en diciembre también hay una fecha bastante importante No la quiero decir todavía Para que no se queme Pero bien, se vienen lindas fechas Bien, ahí estamos escuchando precisamente el disco de ustedes Que trajiste acá Este... El primer tema que es Amanecer con extraños Bueno, acá para los que pueden ver Acá en la transmisión online con cámara La portada de Indiana Una máquina de escribir Está buena, es como minimalista se llama Lo hizo un artista platense ¿Cómo sabe Juan? Minimalista se llama Yo sé de todo, Nina Está bueno, acá estamos escuchando De fondo, Amanecer con extraños de Indiana Este es el primer álbum de ustedes No, es el tercero Tenemos dos anteriores El asunto es que este es el primero que sacamos físicamente Los demás Los sacamos así virtual La primera vez que nos pusimos la pila con algunas cosas Relacionados con la banda La banda empezó siendo como una cosa entre amigos Muy bien, sin objetivos Después bueno, empezó a irle dentro de lo microscópico de la escena platense Le fue, o sea, hubo gente que le gustó y demás Y esta vez honramos un poco eso Sacamos un disco y inmediatamente tiene sus frutos eso Claro Hay mucha más movida, mucha más prensa Y el nombre del álbum es? Estrés Estrés porque es el tercer álbum Ah, bien Ah, mirá que loco Acá está Sí, como Led Zeppelin 3 Muy bien Queríamos cumplir con esa regla Perfecto Quieren tener su 3 también Queríamos tener otro 3 Bárbaro Bien Este, bueno Como siempre vamos a escuchar lo que mejor sabés hacer que tocar a la guitarra y cantar Así que no vas a sorprender con Cocina bien Él ya segura Lo mejor que sabés hacer Tiro flores Qué mejor que tirarle flores que decir Lo mejor que sabés hacer No, bueno Voy a destacar una canción que está en este disco que es Soy un éxito en TV Bien, bárbaro Acá entonces en vivo en el piso de K190.1 Acá en Superlógico Indiana, el cantante de Indiana acá en vivo Escúchenlo Hace cuánto que me importa lo que haces Tanta gente en la calle y vos me podés Hay que ver qué pasa ahora Que empiezo a reconocer Que yo soy tu hombre y vos sos mi mujer De la puerta para adentro estaba bien Pero había un mundo afuera y yo lo negué Hay que ver qué pasa ahora Cuando te tomé la mano Me di cuenta lo que falta recorrer Y será normal Dejar de ir a las fiestas Y complementar Parece ser la respuesta Me fui corriendo a casa Para llegar a ver La nueva temporada De la serie Que tenés Es protagonizada Por vos y por mi mujer Yo soy la carcajada Soy un éxito en ti Vamos Muy bien Indiana Vamos Un buen tema Un tema Para pensar Un grado de De melancolía También Un poco del rock Siempre tiene esa esencia De la melancolía ¿No? El rock melancólico Aparte O sea el rock nació siendo melancólico O sea Es parte más allá de que le metan Un montón de efectos Guitarras Tiene melancolía Y basado digamos En amores perdidos ¿No? Tal cual Bien Y ustedes Ahora recordemos Que van a tocar O están planificando tocar El 1 de noviembre En el Moura Y el 22 de noviembre En Ciudad Alterna En realidad no falta tanto Dos fines de semana Lo vamos a anotar Y lo vamos a recordar Por más cercano Porque ahora la gente se olvida Después les aviso Avisanos Muy bien ¿Y ustedes son de ¿Con quién componen la banda? Yo compongo los acordes Y la letra Y después con la banda Digamos Como un proceso típico de banda Tiro el tema ahí en el ensayo Y Y lo van armando Y lo vamos armando Yo sé que por Nicolás Por Nico Poye Que espero que nos esté escuchando Y más le vale que nos esté escuchando Sí, seguro Se juntaban mucho los sábados a ensayar Todos los sábados Hace 8 años que nos juntábamos Casi religiosamente Ahora está un poquito más complicado Pero Pero bueno Qué bueno porque tienen como Ya la estructura armada Juntarte todos los sábados Ya cambia las cosas Porque ahí no cuelgan Es como que Mantienen como línea Sábados a la tarde De 4 a 9 Y nos juntamos ¿Y son de llevarse bien? ¿O ya se perdió la mano? Siempre lo llevamos bien Sí Con los Poyi Fantástico Digamos Lo nombro de ellos Porque hace 8 años Los veo Claro A Simón hasta hace poco Obviamente me llevo bien Pero estar 8 años 8 años viéndose todos los sábados Es como que bueno Es la relación más larga que tengo Como es que la verdad Como es que la verdad Como es que la verdad Ya la verdad Es que es parte de la vida Mi novia hace salvo Hace solo 7 Solo no es un montón Pero Así es Bueno Casi 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 Tapa La verdad Una cosa de loco La tapa La vuelvo a mostrar acá Para la transmisión Lo hizo Gabriela Careñato Que es una chica muy capa De la ciudad Muy bueno La verdad que excelente La idea Más allá que parece sencilla Tiene mucha connotación Aparte el teclado Mirá el teclado De la máquina de escribir Así que muy lindo Bien Recolomo estamos acá Con el vocalista Pablo Pablo cuánto es tu apellido Siciliano Siciliano Ven italiano Polaco Polaco No No es un chiste Super italiano Por ahí era un italiano Erradicado en Polonia No Ese día Alemán No 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 Es imposible Soy recontra italiano En todos lados Vamos Es decir Italiana Bien Este Antes que nada Este Recordemos Estamos con Indiana Acá en vivo En Keos 90.1 Acá en Superlógico Mandamos saludos A los portales amigos Que siempre reproducen Las entrevistas De Superlógico Noticia Bayre www Noticia Bayre .com .ar La buena info www La buena info .com Info cielo www Info cielo .com El informante web www El informante web .com .ar Y actor Político www Actor Político .com Estamos acá Siempre con los portales Amigos Que reproducen las entrevistas Que hacemos Así que bueno Este Yo quería preguntar una cosa Pregunte ¿Tuvieron alguna vez Alguna gira así Por fuera de la plata? Se fueron por ahí Para la costa Pero nunca hicimos una gira No gira No hicimos gira todavía Trascendieron las fronteras latentes Sí Pero fueron a otros lugares A tocar Sí Sí fuimos Lo que pasa es que Digamos La banda Recién ahora Digamos Nunca encaramos la banda Para decir Vamos a vivir de la música Claro No tenemos esa actitud Fue más Juntémonos a hacer Todos los discos que podamos Hasta que estemos viejos Y no del cuerpo Para tocar Pero nunca fue como Vamos a tocar acá Siempre fue Claro Que por otro lado Eso genera como un apego Súper fuerte De los que nos escuchan Porque no es que te le impones Al tipo Y le decís O estás todo el día Como diciendo Eso genera Que el que te escucha Lo hace porque quiere Y nada más Pero no Tenemos ganas De empezar a planearlo Ahora como más organizados Y más maduros también De hacer algunas cosas Más pro Pero no Siempre fue como Muy bajo perfil Porque claro Imagino Es todo un tema Probarse en otro lugar Que no sea Por ahí Yo he tocado En otros lugares Temas de la banda Está bueno Y vos tenés Además de la banda Algún otro oficio Profesión Sí Yo hago cine Ah mirá que bueno Mirá que bueno Trabajo Soy el productor De un canal De la provincia Llamada Diego Ah sí El canal de Gastón Dobrat Sí 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 Está en el TDA Exacto Y está ahora Está en el 32 de Cablevisión Y bueno Además he hecho Alguna película Ya está en el 32 de Cablevisión Pero de cuál De Cablevisión Digital Digital Que hay la diferencia Por ahí está El analógico Digital, el HD Hay de todo Claro El digital es el que te viene Con el menú Claro Sí 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 No es realmente Tiene HD Igual de acá un tiempo Va a ser todo digital Después me decís a Mika O comentarios de vieja Ay que loco Nina es Mirá Así como la ves Así Linda, hermosa Adentro tiene un alma De vieja Se queja del tiempo Ese hace calor Se hace frío Se le sigue un perro Si no le sigue un perro Si el mate está frío Caliente Es alma que josa Nina Bien Hablando de mate Lo colgaste Y la mate lo colgó Que está frío Que está frío Y lavado Pablo Vocalista indiana Trata con mate Y lavado Una cosa de loco bien Mientras Escuchamos a otra temita Te parece Ahí te va a tocar Pablo Poco a otra temita Puedes Agilizar el mate Nina Puedo Puedo Hacer algo Con esto Es de hecho Doble de cuerpo También es en este Doble de cuerpo Acá indiana Super lógico Acá en los pisos De K-90.1 Todo el cuerpo se esconde En una quinta en pilar Si tu celular no responde Adivine dónde estás Estuve pensando en un nombre Con el que puedas estar De cuánto averigües Su nombre Te lo voy a contar Aguantarías Sola la verdad Frutas podridas Y una oportunidad Para empezar tu vida Debiste verme allá Estuve genial Esta vez no me gustas Estuve genial Media vuelta para atrás Estuve genial Y esta vez no me gustas Estuve genial Tu doble de cuerpo se esconde En una quinta en pilar Si tu celular No responde Adivine dónde está Muy bueno Excelente Excelente Las melodías de rock and roll De Indiana Acá en K-90.1 Acá en Super Lógico El análisis periodístico De la semana Bien La verdad que A vos te gustó Nina Más para sentarse A tomar un Yo siempre apelo al whisky Pero bueno No sé que tome whisky Para tu próxima cita Juan Puedo agarrar un paso No puedo agarrar Los chicos te dan unas entradas Si quedas bien Ah bueno Te pongo en lista ya Para que vayas Bárbaro Bien A mí me gustó el tema El primero que cantaste ¿Cómo era que se llamaba? Y ese es el primer corte de difusión Es como el más Ah bien El que más gusta rápido Soy un éxito en TV Vacaciones Doble cuerpo Vamos a leer un tema Del álbum 3 de Indiana Compuesto por un productor Muy bien Claro sí Me doy cuenta Manacer con extraño Torkins Localidad de la provincia de Buenos Aires Torkins Por Torkins Sí es por Torkins O sea en realidad La letra habla de alguien Que tiene un romance Un poco extraño En una ciudad En la ciudad digamos Y tiene que irse a otro pueblo A vivir y dice Habrá pasado eso ¿Por qué se les ha ocurrido Torkins? ¿Vos sabés de la Plata o no? Yo sí Nací en la Plata Pero viví en Comodo Río de la Chubut De los 6 a los 18 ¿Y Torkins por qué? O sea los pollos son en la Plata A donde yo sé Sí No porque la canción Cuando la escuches Vas a ver que dice Mudémonos a otro lugar Dicen que Torkins es lo más O sea la canción misma dice Vamos a cualquier otro lado Muy bien Y sin compararme obviamente Pero digamos Es una noción parecida De Marielena Walsh Cuando hablaba de la tortuga Hay muchas referencias Podría haber dicho Claro me codio Hay muchas referencias Lo noto en vos Que en cuanto a inspiraciones En cuanto a referentes En directo o directo Hablaste de Red Hot Chili Peppers De Zeppelin De Marielena Walsh O sea está bueno Ver la esencia Sí cosas distintas Marielena Walsh Con Zeppelin Y seguramente el cine también Tiene que ver con Con las cuestiones De pensar De la letra De la historia Porque vos contás La canción Como una historia Está bueno eso Es un relato ahí Bien acá está otro tema Por ejemplo Doble de Cuerpo Una película de Di Palma También Dictat Marlenes Ryan Di Palma Doctor Pasavento Cine de Autor Vamos ahí con el nombre de cine Pablo hombre de cine Un hombre normal Un animal Y soy Un Éxito Éxito En TV El que me gustó a mí Bien Bueno Ya se viene el enfoque provincial Con Martín López Latra Pablo ha sido un gusto Tenerte acá El Pablo vocalista Y guitarrista de Indiana Banda amiga Banda de Un amigo mío Nicolás Poggi Baterista Me dijo que está medio alejado De la batería Pero díganle que vuelva pronto Va a volver Hace bien Hace bien Gracias por invitarme La pasé muy bien Bien ahí estamos Bueno vas a dejar una muestra Del lado Porque nosotros siempre pasamos Los temas En medio del programa Y todo eso Lo traje de regalo Perfecto Un regalo espectacular De Indiana Acá Pablo nos trajo Igual pueden entrar Ya que estamos Pueden entrar a Bandcamp Que es sindicaldorubio.bandcamp.com Y pueden bajarlo El disco todo Perfecto Muy bueno Acá pueden entrar Ahí lo vamos a publicar En el Twitter Bien Perfecto Ha sido un jueves más Esto fue Superlogic Gracias